Hola, mi nombre es Neyar Torres Vázquez, abogada de la Oficina de la Mujer de nuestra Municipalidad y queremos comentar que estamos brindando atención y orientación jurídica a las mujeres que son víctimas de violencia familiar. Esta prestación también la hacemos extensiva a otras ramas del derecho de familia, como los divorcios, cuidado personal, relación directa y regular y alimentos. Si tienes duda con la retención del tercer retiro del 10%, comunícate con nosotras con tu clave única. Hola, mi nombre es Valeria Olmedo Pinto y soy la asistente social de la Oficina Municipal de la Mujer. En nuestra oficina estamos generando actividades que van encaminadas en la línea de prevención de la violencia de género y que buscan favorecer el empoderamiento físico, económico y social de todas las vecinas de nuestra comuna. Hola, mi nombre es Lorena Rodríguez y soy administrativa de la Oficina de la Mujer. Si necesitas comunicarte con nosotras, contáctanos a través de nuestro correo electrónico oficinadelamujer.puren.gmail.com o a través de nuestro número de teléfono más 569-62-50-7-3-58 Estamos aquí para ayudarte. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!